La candidata a la Jefatura de Gobierno por la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, reiteró su compromiso con las mujeres para impulsarlas a través de las políticas públicas que forman parte de sus compromisos. Durante una reunión con mujeres empresarias de Xochimilco, se comprometió a trabajar para apoyar a ese sector de la población para que le sea más fácil trabajar por sus familias y sacar adelante a sus hijos. El candidato del Partido Humanista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Marco Rascón, encabezará este domingo la Caravana por la Autonomía para las Alcaldías y Pueblos del Sur de la capital. El candidato recorrió este sábado el centro de Tláhuac y los pueblos de Tullegualco, San Luis y San Gregorio en Xochimilco, en los que constató la invasión de la marcha urbana que les incomunicó entre sí. La candidata del Partido Verde Ecologista de México al gobierno capitalino, Mariana Boy, se comprometió a bajar los índices de feminicidios en la Ciudad de México en los primeros 100 días de su evento al gobierno, con la activación de la alerta de género. Anunció que aplicaría acciones urgentes y concretas conjuntamente con el gobierno federal para enfrentar el problema de la violencia de género con acciones preventivas y de combate frontal a la delincuencia. Purificación Carpinteiro, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el partido Nueva Alianza, urgió recuperar las zonas protegidas que han sido invadidas en la delegación Tlalpan para contribuir a la recarga de los mantos acuíferos que surten de agua a la capital. En un recorrido por esa demarcación, dijo que de ganar las elecciones promovería un programa de reubicación con todo tipo de facilidades a cambio de que se muevan de las áreas que han sido invadidas. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno capitalino, aseveró que su equipo de trabajo realizaría un estudio de las obras que se realizarían en la ciudad para mejorar la infraestructura, en caso de ganar los comicios de julio próximo. Sheinbaum Pardo indicó que terminaría con abusos del gobierno capitalino actual como las fotomultas, las grúas y el aumento injustificado a los pagos del predial y del agua. Miquel Arreola, candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que de ganar los próximos comicios, invertirá 5.000 millones de pesos anuales durante los seis años de su administración para evitar la escasez de agua. El abanderado priista se pronunció a favor de disminuir los subsidios a los grandes consumidores, pero una vez que se tenga el verdadero registro de las tomas, ya que actualmente es solo el 35%. La candidata independiente a la gubernatura capitalina, Lorena Osornio, no registró actividades públicas.